¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba, arriza! ¡Hay gente! ¡Arriba, arrabajo! ¡Arriba, damos, vamos! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Dele, dale! 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 ¡Batata! ¿Quién lo hizo? ¡Manu! ¡Dale, Francisco! ¡Dale, Francisco! ¡Vamos! 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 Vamos a empezar, vamos a empezar. Muy bien el escravo, muy bien. Vamos a voltear abajo, vamos a voltear de abajo, a los tobillos muchachos, a los tobillos. ¡Llega a Taua! 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 ¡Llega a Tau ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Para, para! ¡Fueguen! ¡Hacelo con mi! ¡Ya son! ¡Sí! ¡Ala, ala, ala! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí! ¡A la patata! ¡A la patata! ¡No! ¡Ahí! ¡Arriba! 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 ¡Bien! 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 ¡Dale, Lissandro, dale! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Venga! 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 ¡Derecha! ¡Circula derecha! ¡Derecha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Vamos, Regle! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Dale! ¡Vamone! ¡Dale Castillo! ¡Dale! ¡Ey! 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 ¡Bien dicho! ¡Nele, sale! T tiene que ser! Tienen que estar concentrados, no lo pueden ganar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Risas! ¡Estoy con la mano! ¡Tengo una parada de otro lado! ¡Fuera del otro lado! ¡Los! ¡Lucas! ¡Los! No digo nada, porque yo siempre tengo... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Otro por carne! ¡Y más! ¡No! 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 ¡Ja! 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 ¡Anda! ¡Ya! ¡La ender! ¡ catastrophic! ¡Suscríbete! 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 ¡Aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, lejos! ¡Vamos, lejos! ¡Fabricio! ¡Fegura! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fegura! ¡Ven esto! ¡Andrés! ¡Ven esto! ¡Vamos! ¡Punches! ¡Fegura! ¡Pasado, pasado, pasado! ¡Duro, duro, duro ahora! ¡Pasado, pasado! ¡Pasado, pasado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, disantro! ¡Bien, disantro! ¡Bien, disantro! ¡Bien, disantro! ¡Bien, disantro! ¡Bien, disantro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Estoy endoor el canal! ¡Y aquí, y aquí, y aquí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No! ¡Lardo! ¡Vamos! 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 ¡Más rápido! ¡Vamos! 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 ¿¡Comparce?! ¿Aye?! ¡Siejes de un humano! ¡Aplausos! ¡Adel Valveron! ¿Entramos? ¡Vamos, Lichos! ¡Vamos, Lichos! ¡Vamos, Lichos! ¡Vamos, Lichos! ¡Lichito! ¡Aquí va, palo! ¡Tomi, seis satélites! ¡Arriba! 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 ¡Dale, Fede, dale! ¡Fede, dale, Fede! ¡Fede, dale! ¡Fede, dale! ¡Dale! ¡Fuera, Bruno, Bruno! ¡Fuera! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Fu Vamos a recuperar a Danilo, dale Iván, dale Carucha. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Lizandro! ¡Muy bien! ¡Dale, dale, dale que sigue! ¡Vamos, ven, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Reyn, dale! ¡Vamos, Cristopher, dale! ¡Vamos, Reyn, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, Reyn, dale! ¡セgunda! ¡Vale, escampe, dale, Brata! ¡Cuclillas! ¡Ahí está! ¡Aire! ¡Ya! ¡Aire! ¡Uno! ¡Déjala, déjala! ¡Déjala! ¡Para que no suban! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, Llorito! ¡Bien, Llorito! ¡Bien, Llorito! ¡Bien, Tawo! ¡Bien, Llorito! ¡Bien, Tawo! ¡Dale, dale! ¡Vamos, Tawo! ¡Vamos, Tawo! ¡Pico un acuerdo! ¡Dale, 53! ¡5! ¡Dale, Danilo, carucha, dale! ¡Ya, una! ¡Tres! ¡Tres! ¡Los flotidos! ¡Dale! ¡Listrilla! ¡Tomarse! ¡Ahí ven! ¡Ya! ¡Uno! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta que nos salió! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡Hay que bajar! ¡Bien! ¡Ay, maldición! ¡Vale! ¡Listrilla! ¡Abrosa! 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 ¡Vale! ¡Abrosa! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hale! ¡Hale hemos hecho! ¡Hale mostrá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Franc, Frank! Que lo iba puteando el Lautaro porque no aceleraba eh ¡Que lo iba puteando yo el Lautaro porque no aceleraba! ¡Ja! le dice no, si va a picar aca dijo no, si va a picar aca 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 Vamos loro. Chau, chau. ¡Vamos loro! Vamos loro, dale. Me salga ahí en nueve. ¡Abajo! Cero. Abajo. ¡Pedro! Bajo. ¡Puedo! ¡Dale! ¡Aguien, rico! ¡Dale, pudo! ¡Dale, pudo! ¡Dale, pudo! ¡Dale, pudo! ¡Dale, pudo! ¡Dale, pudo! ¡Balo, palo, palo! ¡El loro! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Pelota, pelota! 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 ¡Bien! ¡Bien tonto! ¡Bien, Bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien, se va! ¡Bien, se va! ¡Bien, se va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, a mi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, se va! Abajo, arriba, derecha, derecha Cerca, cerca el gaita, cerca, cerca, cerca Arriba, arriba, dale Hay que ir arriba Hay que bajar, estamos plenos, hay que bajar Fran, Fran, avísale al Germán ¿Lo vieron? Que no lo rompa ¿Jobin? Sí ¿Jobin? ¿Bien? ¡Vamos, no hay faltos! ¡Vamos, no hay faltos! Dale, dale, dale ¡Vamos, no hay faltos! ¡Vamos, no hay faltas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, meten el agua! 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 ¡Vamos, meten el agua!